Gracias, Presidenta. Buenas tardes, Ministra. Bueno, en primer lugar quiero decir nuevamente, como lo hicimos desde el comienzo, desde el frente izquierda, que es increíble realmente que no haya habido una sesión, al menos, durante toda esta emergencia, para tratar los múltiples proyectos que hemos presentado para justamente encarar esta situación y que no recaiga sobre las mayorías populares las consecuencias del aislamiento social y poder tomar las medidas necesarias ante esta emergencia sanitaria también. Digo esto porque, escuchando a la Ministra y tomando la cantidad de denuncias, no solo hacia las fuerzas federales, sino también hacia las fuerzas policiales de las distintas provincias sobre los abusos policiales y de las fuerzas de seguridad, realmente uno ve que cuando no se garantiza que se nacionalice, por ejemplo, todo el sistema de salud privado, se declare de utilidad pública para que tengamos realmente una cobertura para toda la población, cuando la prohibición de despidos no es para nada cumplida por los grandes empresarios que están despidiendo. Bueno, en este momento se está realizando, por ejemplo, una protesta en Twitter de trabajadores y trabajadoras de empresas de comidas rápidas, como McDonald's, Burger King, etc. Y en eso va mi primera pregunta, porque usted, Ministra, mencionó que están haciendo ciberpatrullaje. Quiero que me defina qué significa un ciberpatrullaje, porque justamente investigar las publicaciones de las personas para detectar focos de descontento, algo así sostuvo recién, es completamente ilegal. Entonces, cuando no se garantiza la necesidad de los sectores populares, se recae en un mayor control social y en la represión dándole poder a la fuerza justamente para todos estos abusos que se realizaron. En segundo lugar, bueno, quiero saber si en esta lista, entre los infractores que usted mencionó, están, por ejemplo, los dueños de los bancos, que fueron responsables de que justamente el sector de los adultos mayores, que son uno de los grupos más expuestos al contagio del coronavirus, el día viernes estuvieran agolpados en los bancos. Digo, son uno de los responsables, son los dueños, y bueno, queremos saber si así están. Después, digo, algo que es preocupante es que se plantee esta situación del coronavirus, si se le dé tanto poder a las fuerzas, cuando sabemos que, por ejemplo, Prefectura fue responsable del asesinato de Rafael Nahuel, también sabemos que Gendarmería, y estamos hablando no de una o dos personas, sino los operativos que se hicieron cuando, en la desaparición y posterior muerte de Santiago Maldonado, fueron múltiples personas de las distintas fuerzas que participaron en reuniones en Bariloche, qué pasó con todas esas denuncias de todas estas personas, si fueron apartadas, si siguen en la fuerza, si están hoy a cargo de esos operativos en los barrios humildes, donde vemos estos abusos, si están a cargo esos miembros de las fuerzas, que también, con esto digo, espiaron, por ejemplo, a la familia Maldonado, eso lo hemos denunciado. Yo mismo, junto a mi compañera Miriam Bregman, sufrimos el espionaje cuando estuvimos en Esquel, cuando fuimos en agosto del 2017, digo, ¿qué pasó con todo eso? Si ha pasado algo, o siguen estando en funciones estos miembros de la fuerza de seguridad, tanto de Gendarmería u otras fuerzas, digo, que actuaron en ese momento, ¿no? Me parece que sería muy importante conocer esto, y después ha habido múltiples denuncias de organismos de derechos humanos, por supuesto, el tiempo no me permite aquí detallarlo, pero bueno, quiero también consultarle porque se ha planteado que se convoque al personal que se encuentra en retiro, ¿no? A volver a cumplir funciones en las distintas fuerzas, y sabemos que muchos de ellos han sido apartados producto de participar en abusos policiales, en casos de violencia institucional, gatillo fácil, etcétera, que bueno, quiero saber qué ha sucedido con esta resolución y estas convocatorias que se han hecho. Muchas gracias. Gracias, diputados.